y el alma de reconciliación ¡Noooo! Luchito lágrima nos va a contar todo ¿Qué tal Luchito? ¿Cómo estás? A ver, mire, ¿qué pasó? La portada de varios diarios a nivel nacional es Carleth Cárdenas que nadie entiende lo que pasó realmente entre ella y su pareja Pero yo le tengo que, ustedes saben, todos los detalles Porque reporté todo lo que yo de ayer Anda ahí puro sabiendo ¿Qué pasó entonces? Porque esto no es tan simple como creen muchos A ver Resulta que ellas comenzaron Murió la flor Decían a los cuatro vientos lo bien que estaban frente a todo Chile ¿Hace cuánto tiempo Luchito? El 3 de marzo de 2017 ellas se unieron de acuerdo a unión civil frente a todo Chile, ¿cierto? En esa consideración Sin embargo, el viernes pasado extrañamente, Scaldes Cárdenas fue hasta el registro civil de la comuna de Miñoa a poner término ¡Oh! Yo creo que no es así Así es, querido Nacho Ella va hasta el registro civil Va al registro civil Sola Y en forma unilateral ella decide poner término a este acuerdo Pero si estaba tan feliz Perdona, yo me acuerdo que cuando ganó el reinado Ahora Nolmue dijo Este anillo se lo regalo a mi pareja Porque las cosas no venían muy bien porque quería Magatondro Y en más A usted no le llamó la atención Que Nolmue Scaldes Cárdenas andaba sin su pareja ¡Eso! 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 Instagram Data del mes de diciembre ¡No! No está con los hijos El 25 de diciembre aproximadamente Subieron la última foto El año pasado no habían dado una portada Una revista Subían fotos constantemente A las redes La gente la felicitaba Estaban súper bien Estaban compenetradas Pero ¿saben qué? Yo les tengo el detalle De por qué esta relación Que un día para otro Terminó drásticamente Pero tú no te atreviste A llamar a nadie Obvio que hablé con ambas Y si no hablas Siempre pasó Yo les tengo los detalles Pero ¿saben qué? Más que la fuente oficial Siempre el amigo cercano De la relación Es el que cuenta La firme en relación ¡Al amigo! ¡Que suelta la pepa! El cabuinero ¡No! Porque la verdad es que Esta relación Que comenzó como A irse en picada En diciembre A fines de diciembre Tiene que ver Con que comenzaron Muchas discusiones Al interior de la pareja Peleas iban Peleas venían Discutían constantemente Por cosas pequeñas ¿Y qué pareja no? Mucha exposición Sí Pero que estas discusiones Carmen Gloria Comenzaron a hacerse Cada día mayor E incluso tengo entendido Que la psicóloga Habría tomado sus cosas Y se habría ido En el departamento Pero y bien se fue El departamento ¿Cómo es que ella Se tiene que ir con los hijos? No creo Tendría que haber sido al revés No, se fue ella Porque vivía en el departamento De Scarlett O sea fue tanto Las discusiones Que ambas tenían Que decidió obviamente Sembrar su momento Pero Lucho Por eso Dígame ¿Discusiones por qué? ¿Por qué se producían? Es que ahí el odio Quería Karen Porque muchos han hablado De las discusiones De las peleas constantes Pero hay un solo motivo real Celos Que habrían gatillado Cada una de estas discusiones Ten cuidado Luchito A ver Luchito Te hago una pregunta ¿Tú sabes algo puntual Que pasó aquí en general? ¿Sí? ¿Qué? ¿A ver? ¿Estás seguro? Porque empiezan los llamados Luchito que está diciendo Pero no importa ¿Tú reporteaste con cercano a la pareja? Con cercano a la pareja Y tengo todos los datos Sobre esta relación ¿Fue con un amigo? ¿Una notificación? ¿Una amiga? ¿Te llegó? Dice Calla Lucho Calla No callaré señores Voy a contar la firme La semana pasada Nosotros estuvimos acá con Maribel Que es un excelente profesional Por lo demás Y yo la veía con una sonrisa radiante Con su pelo brillante Porque no lo estaba pasando tan bien ¿Por qué? Oye pero No lo estaba pasando tan bien Quiero recapitular algo Que dijo Lucho En Olmue me tocó estar con Scarlett Por todo lo que pasó Con respecto a su candidatura Y no la noté tan brillante La noté como media opaca ¿Opaca? Baja Yo no puedo estar Baja ¿Sabís qué? Yo no doy fe de eso Sí Scarlett es muy prendida Yo la conozco harto Porque reporteábamos juntas Es más Nos tocaba siempre En las giras presidenciales Dormir en la misma pieza Por lo tanto La conozco bien Y sí Encontré que andaba Como más apagada Porque ella siempre Andaba bien prendida Señores Luchito Están lo correcto Aquí como se publica En la última noticia Dos portadas de hielo hoy El día del pasado A las 12.53 Cárdenas fue al registro civil De Ñuñoa Y firmó el cese Del acuerdo De unidos civiles Pues hola Oye ahora lo que No es menor A destacar De lo fácil que es Terminar el acuerdo De unión civil Ya no sé Es como en el divorcio Que cuando uno se casa Para divorciarse Tienen que estar los dos De acuerdo O ponerle en demanda En el acuerdo De unión civil Baja la notaría Y dice Ya no ¡Mentira! 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 Así, fácil No, yo tengo No, no tengo matrimonio Pero si hubiese sabido ¿Ah? Pero que me hiciera Terminario Por el hecho Que estás acá Se supone que el cese De la unión civil Después tiene que notificar A la contraparte Y ella podría Echarse para atrás Y decir Anulo La anulación De la unión civil Eso fue lo que hizo O sea Claro, entonces No alcanzó a anularse No alcanzó Porque no alcanzaron A notificarla A la Tiene que ir a la notaría A dejar sin efectos A declaración Esto significaría entonces Que me peleo Me enojo Cierro la puerta Con portazo Me voy al registro civil Pido que se anule la cuestión Y después me arrepiento Sí Y puedes hacer Y te arrepientes Y si no se alcanza A notificar a la contraparte No hay anulación Oye Una dinámica Que Scarlett Estaba siguiendo Hace poquitos días Karen Tú me vas a acompañar en esto Porque como estamos Se nos lo ve Cuidate solo Cuidate solo No, no, no Cuidado No, no, ten cuidado Era Scarlett Estás seguro De lo que va a decir Porque te va a sumar A los llamados Que empieza Luchito Está diciendo una cosa Estoy absolutamente Mira tu cámara ¿Estás seguro? Estoy seguro No, cuidado Y no Nadie me va a desmentir Porque esto fue público Piénsalo Piénsalo Voy a lo siguiente Scarlett Candidata a Reina Al fetal de humo ¿Verdad? Sí Y cuando empezó a ver Que nosotros con Karen Habíamos pegando fuerte Dando la pelea A la gente Oh, Karen Karen De repente aparece en la radio En la que ella trabaja Scarlett Se bajó ¿Se bajó? Se bajó La organización de la cuarta Se nos acerca Y nos dice Oye, Scarlett Se bajó Y ella dijo eso al aire Exactamente Con sus compañeras de trabajo Oye, se bajó Necesitamos certificación Jurado de Olmue ¿Certifica que eso fue así? Eso fue así Certificado Sí Y si la Andrea lo dice Pero cómo André Después se volvió a subirla A la candidatura Yo no sé Es que anuló En la registra civil Con las bases del concurso Pero como no llegó la notificación Y como no llegó la notificación Igual que la unión civil Brum Se dio vuelta Y dijo Volví El efecto yo-yo O sea, fue una mera estrategia No, no sé Pero al menos estaba indecisa En todos los ámbitos de su vida Eso era bien partida ¿Qué puede pasar? Si es fácil salir de la unión civil Sí, es muy fácil O sea, la cosa técnica Es muy fácil De ser la unión civil O dejar sin efecto La unión civil Muy firmo Pero yo más allá De la cosa técnica Como mujer Chiquilla, ¿qué no le ha pasado En una relación Que uno dice Ya, se acabó Agarra tus cosas y te vas O sea, como Las mujeres tenemos Eso es exabrupto No es raro Yo creo que La lata de acá Es haber llegado a la notaría Y haber formalizado Porque uno generalmente De ese exabrupto Pasa ahí un rato Y habla con una amiga Con alguien La diferencia Es que Tengo entendido Que Scarlett Tiene un carácter Súper impulsivo Súper Malas pulgas la cabra Y a ver No, no, no 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 Lo que había pasado Es que ella En un momento De euforia De mucha rabia Fue Y dijo ¿Sabes qué? Esto se acaba Y fue obviamente sola Y puso el fin A la convivencia De acuerdo De unión civil Por lo tanto ¿Qué me vas a decir? No, que tú dices Que tienes todos los detalles De por qué sucedió esto Antes que vayamos con eso No podemos dejar pasar Carmen Gloria Tú te sientes identificada Y dices ¿A quién no había pasado? ¿A quién no lo ha mandado La puta al cerro? Yo soy explosiva Yo soy explosiva Soy apasionada Y cuando me enojo Me enojo ¿Alguna vez rompió El martillo Carmen Gloria? Ahora que tengo El martillo en la casa Corre venido A Bernardo de la casa Entonces sí Yo tenía esa Esa bruta Y creo que Bernardo Me tiene una pasión Sin finita Decir Ya se acabó todo Después de cuántas parrillas Le hice Se acabó todo No, después de la parrilla Vuelve Ya gané la parrilla Soy noviosa Yo lo digo a cada rato Cuando me enojo con algo Ya, se acabó No, ¿sabes qué? A mí nunca me ha pasado Yo creo que Bueno, es que cuando hay hijos Es distinta la cosa Sí, porque en mi caso Por ejemplo Yo peleo con Juan Pedro Y siempre tenemos Alguille de por medio Siempre estamos pensando en él Entonces Nuestra tónica Siempre ha sido Conversar las cosas Pero a lo mejor Tú eres más conciliadora Pelear 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 No, no, no Debíamos Carmen Gloria Yo quiero aquí Pero si lo confiesa Aún me da culpa Yo soy odiosa 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 Insuportable Para que él siga Viviendo en la casa Me tiene que tener Una pasión sin finita ¿Cuántos llevan viviendo juntos? Cinco años Ya, cinco años ¿Y un día? Cinco años ¿Cuántas veces lo has echado? Ay, no, no No voy a decir esas intimidades Pero cada vez Pero sí Me baja la tontera Pero me baja la tontera Más de una vez en cinco años Más de una vez Le he dicho Agarra tu cuestión Y te mandaré a cambiar Pero mira Volta de mañana Bernardo Estoy a punto De recibir la próxima Yo creo que la diferencia Está en que uno Dice esto en el flagor De la discusión Y después Empezas como a hacerte la loca Como en realidad Nada tan serio Ya me hay alguna amiga Que te llama terreno Que se yo Distinto es pasar Al trámite oficial Sí, claro Es un buen punto Claro Y yo creo que Esto es por lo fácil que es Porque si se trata de divorcio Nada debe ir a hablar Con el abogado Ni va a ir al tribunal Más allá que sea fácil el tema Seamos honestos Todos nos han dado Hay que más ganar a tus cuestiones Me manda a cambiar Ah, te ha pasado también Sí Pero uno va a tomar Espera También También te ha bajado Pero uno llama a alguien No, uno llama a alguien O sea, va a tomar una cosita Antes de ir al registro civil No se me ocurrió Claro Y ahí está el punto Porque cuando estudié Por ejemplo Con mi ex Hice cinco veces la maleta Al final me conviene Más dejar en la puerta Oye, pero Oye, ¿qué le pasa? Ya llega a la puerta En la puerta La maleta En ese punto Pero nunca se me ocurrió Así como ya el divorcio Oye, ¿no será Es que ese punto ya Cuando hay hijos Porque acá hay dos hijos De por medio Que aunque sean de Maribel Igual para escalar Son como sus hijos Yo creo que ahí la pensáis Un poquito más Y por último Se ponía en el rim Pelía y un par de convitos Y después decís Ya, ¿sabes qué? Pero no será No será No será, digo yo Con la cabeza Un poquito media frescolita Que ustedes son buenos Para las reconciliaciones Sí Ah, obvio pues Que le gustan las reconciliaciones Eso de pelear No, pero acá La reconciliación No son importantes Tiene que haber pasado Algo potente Luchito Exactamente En el caso de Scard Dilo Todo ocurrió El día jueves pasado Uuuu Porque claro Habían discusiones Peleas cotidianas ¿Cierto? Pero la gran pelea Se originó El jueves En la noche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa fue La gran pelea Que detonó todo esto Que al otro día Fuera Scard A eso de 10 para la 1 de la tarde A poner el cese A este acuerdo De ese musa Porque fue una pelea Que no se perdonó ¿Qué pasó? Se fue alegro La escala Mira tu cámara que está ahí Luchito siempre se arregla El juego Levanta la cera Pero aquí Deja preguntarte algo Las peleas importantes No son de temas cotidianos Las peleas importantes Siempre tienen que ver Con una tercera persona ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay que ver, Nacho! ¡Ay! A ver O sea Estamos hablando visceral ¿No? Mira que no está 9,9% las veces Sí Sí ¿Viste? Mira Yo quiero partir de la génesis Si tenemos la fotografía De las últimas Que se taparon Y subieron las redes sociales En Instagram Podemos ir analizando ¿Cómo fue Garriendo? Y evolucionando ¿Tengo todo, querido Nacho? Por favor Veamos la última foto Que ella subió En las redes sociales El 27 de diciembre Subió esta fotografía Escalde Cárdenas Junto a Maribel Es el Instagram ¿Por qué frecuencia Solían subir fotos juntas? Más a la historia Que a las fotografías Que quedan fijas Y la verdad Que ahí se veía bastante feliz Se la estaba acompañando Al doctor ¿Qué fecha es eso? 27 de diciembre Ya Pero es un parámetro Tu actividad en Instagram ¿Cómo está tu relación de pareja? O quizá era falsa Porque era el día de los inocentes Es que sabes que Luchito Tiene razón Porque era la vención Se ven bastante contentas Lo que pasó Tres días después Ya Cambió la historia Yo voy a pagar mi teléfono No pienso El 30 Recuerda que puedo opinar también En las redes sociales Comenzaron a cambiar radicalmente El curso De la relación A ver Tres días después De esa foto De Navidad Ya, pero ¿qué pasó? Venía año nuevo ¿Cierto? Se cortó la leche Y ahí comienza Una gran discusión ¿Cuál es mono? Con solo un motivo Y yo les voy a contar ¿Cuál es el gran motivo? Perdona ¿Tu gran prueba Se basa en esto? No Estamos viendo Las fotografías De cuando eran felices Estoy diciendo Que esa fue la última foto Que estuvieron en las redes sociales Y después de esa foto Todo cambió Murió la flor Ay, Luchillo Si una pelea tan radical En general Las peleas radicales Son por una tercera persona O por plata No, por otra persona Por experiencia Espérate, espérate Nacho dice Yo soy igual que la Carmen Gloria Intenso Termino las relaciones Peleo Y tú dices Que las peleas en general Son por otra persona No, yo creo que las peleas Las peleas brutales No son porque Las peleas No, las peleas así como Es por una tercera persona En general Nacho, perdón Tú lo dices por experiencia propia No, no O sea, cuando uno ha peleado Sí, tiene que ser por celo ¿Qué ha pasado? ¿Pelear por celo? Sí, claro ¿Y así como Celoso? Celoso ¿El celoso? Sí, claro ¿Por qué? Sí, a ver Me miraste feo No me invitaste a comer Hiciste tal cosa Te estás mirando mucho Absolutamente de acuerdo con esto ¿Tú has peleado por celos? Las grandes peleas Las grandes peleas son por celos ¿Has peleado por celos? Sí, por supuesto Nacho, te puedo hacer una pregunta ¿Ahora vez en la vida Te han tratado de peñizcar la fruta? La uva La sandía No, es que yo creo que no es ¿Y? Yo salto el tiro Pero sí, pero yo no soy Es como el general de la persona Que le da con la otra persona No, porque en general Por ejemplo Si a ti te peñizcan la uva con el frego Tú vas y te vas con la mina No, pues con el frego No, con él Y te he enrollado la pintura Con la pregunta de la maca A mí me importa bien poco Si se le tira la mitad de chile encima Me da lo mismo Ahora, si veo que él está haciendo algo No, la bruma Pero él Pero él igual Pero Carmen Gloria Él es coqueto por esencia Sí, lo es Ya Pero uno ya lo conozco Ya sé cuando es coquetería de juego De la foto O de los ojos así O cuando ya es Y cuando es más en serio Ahí ya la cara que se me pone Qué difícil debe ser pelear ahí Oye, qué difícil debe ser Ahí ponerse el caso De la pareja ahí De Carmen Gloria Me imagino yo Una pelea Llega el GOPE Llega el fiscal Llega la pelea Todo el mundo Le cantan Toda la carta judicial Hasta la parada militar Cuando la pelea está peor Ahí puedo decir ¿Qué pasa para ver a Lagos? Luchito se está arreglando el foco Póngame mucha atención Queridos pederistas y animadores ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es verdad? No, mira Marcelo está ahí Mira, mostrando un WhatsApp ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bernardo prende la tele Bernardo dice Prende la tele Mantiene el corrector ¿Tiene que ver Bernardo Con la pelea del Scarlett? Yo les voy a contar Que el verdadero motivo Por el cual Scarlett Cárdenas Habría terminado su relación Y fue a poner punto final A la acuerdo de unión civil Ya Es Luchito Luchito Si lo reportaste bien Después no queremos desmentir O que empiecen los tweets Y las payas En absoluto ¿Estás seguro? Es una fuente confiable Segura Yo una vez Escuché a alguien por aquí Que agarró unas papeles Y le dijo ¿Tú te atreves a decir igual Que esa paladista Que pone la renuncia Sobre la mensaje Además la Scarlett Sabemos como es Te va a salir a desmentir Si te equivocas Es Mechacor La cara la tengo súper claro A uno le gusta que haganle su vida privada Mechacor Pero ¿saben qué? Anaero Yo discrepo con lo que estás diciendo tú ¿Quién? Pues si sale de la portada de la revista Cara Necesariamente tú abres tu vida Solamente esa vez No, yo estoy en desacuerdo Porque ayer Nuestra periodista Fernanda Marquezzi Fue a buscarla ¿Marquezzi? ¿En serio? Sí Hasta Radio Bio Bio Marquezzi No sé cuál era Marquezzi No, no, no Solamente les quiero decir Que lo que me contaron Este Scarlett Se habría ido escondida En la maleta del auto ¿Qué? 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 ¿Era como camioneta O fuera de la maleta del auto? Supuestamente le pusieron ropa Para obviamente no enfrentar A los medios que le estaban esperando Afuera de donde ella trabaja Por lo tanto Así como que no le gusta Tanto hablar de su diabilidad No le gusta Querido Nacho Perdón ¿Quién no ha hecho La de la maleta del auto? ¿Cuántas veces Están metidas en la maleta? ¿Tú has salido en la maleta del auto? No Pero he ingresado A personas dentro de una maleta ¿Piense? Yo también ¿Para salir de un lugar E irte a otro? Especialmente me van a estar A mi apartamento ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué va a quedar acá? ¿Qué va a quedar acá? Te vas a hacer ¿Qué se hará? Ella chiquitito ¿Puedo preguntar ¿A qué mujer Cristian Sánchez Ha metido en la maleta? No, no Para entrar a su apartamento No lo metan en problema Ya La tiré Porque me imagino No se atreve ¿Reculando? No, no, no La tiré Para que de verdad Hablemos el tema En serio ¿Quién no la ha bebido? ¿Quién no la ha hecho? La Carla Valero Yo nunca me metí en la maleta de nadie No me metí en la maleta de nadie ¿En serio? ¿En serio? Y al cerrar la puerta Nos amamos No me metí en la maleta de nadie No me metí en la maleta de nadie No me metí en la maleta de nadie Los chiquillos Los respeto Estimo su... Pero hay veces que tú no tienes ganas ni de eso Porque es lícito que no tengas ganas de nada Porque es mucho más fácil hablar con una prensa escrita Porque no van a tener tu imagen Y tú puedes controlarte Que te pongan la cámara y el micrófono Y si tú tienes ganas de llorar Se te empieza a tiritar la pera Y te empiezas a poner nervioso Entonces yo creo que es lícito No querer hablar con nadie No tener ganas de hablar con nadie ¿No será que no quiere hablar con nadie? Porque la razón que tiene Lucho De por qué terminaron Es la que no es capaz de enfrentar a los niños Lucho tan grave es la razón Yo creo que quería Maca Y va a ser vergüenza lo que hizo Ay, ¿por qué? Porque nadie está con menos de un año Obviamente enamorado Con todo Miel sobre hojuelas Y de un día para otro Va a quedar el reato Y fue el punto final a esta cosa Espérate, Luchito Ahí yo encuentro que tú estás juzgando un hecho Y no te encuentro para nada la razón Porque no estás adentro de una relación Por lo tanto no puedes entrar A calificar lo que ella hizo O sea, tú dirías que un día para otro Terminar tu relación con Nacho Pero por favor Yo lo he hecho ¿Cuántas veces? ¿Qué cosa hay esto? No, yo he terminado una relación Ah, pero un día para otro ¿Ah? De un día para otro Así como impulsivamente Bueno, pero es que tú no sabes Si es lo que pasa dentro de una relación No puedes calificar o juzgar El hecho de la decisión Porque juzgaste Impulsivamente Cuenta lo que sucedió No la califiques ni la juzguen A ver, si tú encuentras algo grave En tu relación de pareja Y eso algo grave te enoja Y es algo que tú no vas a dejar pasar ¿Por qué puedes dejar de decir No, me voy a tomar cinco días para pensarlo Porque protocolarmente corresponde No No manda ya la cresta Ahí mismo Siempre Y incluso yo lo reconoce en el diario Que la forma De aliviar este tipo de problemas Es siempre conversarlo Y eso Lo que no se vio Esa instancia No hubo entre ambas Supuestamente Para poder obviamente Ir limando Todo tipo de diferencias No es lo mismo hablar No es poder merecer un medio al otro Pero cuando tú hablas con un medio escrito Uno puede decir una frase Y tiene otro tono Pero cuando tienes la cámara aquí A veces tú te da vergüenza Estás arrepentido Te equivocaste Me pegué un condoro A veces no es tan fácil Yo creo que Es que a mí me llama mucho la atención Que sea tanto tema Que una pareja Se separe en menos de un año Si es algo que es súper común Hoy en Chile Yo creo que la mayoría de las personas Bueno, los divorcios Han aumentado en Chile Últimamente Independientemente Si es un uncivigro Si es un matrimonio tradicional ¿Por qué se cuestiona tanto Que una cosa no funcione Y que después Uno quiera retractarse de eso ¿Por qué tiene que generar Tanta polémica? Es que lo raro No es que termine Porque uno puede terminar Una relación de pareja A la semana O a los diez años Aquí lo que uno cuestiona Es que se haya tomado el tiempo O no, uno cuestiona Llama la atención Porque es libre de hacerlo Llama la atención Que ya haya ido al registro civil O sea, a la notaría Que haya anulado Este acuerdo de unión civil Y que a los dos días Se haya arrepentido Tiene que ver con la facilidad Que hablabas tú Porque cuántas personas Que están casadas Si tuvieran la opción De divorciarse en ese minuto No lo harían También lo harían Si fuera fácil ¿Cierto? Y ese registro civil Sacar el papel Esperar tu turno Sentarte ante un oficial del civil Y firmar un papel Para echar para atrás Algo que partió con tanto amor Duele tanto Es tan tremendo Que me parece súper extraño Que haya sido así como fuerte Lo que tú estás diciendo Toma tiempo Porque uno cuando pelea Y una pelea compleja Por último te va a ir a la pieza En ese lado Pero cuando Lo que digo yo Es que si tú te divorciaste No sé Si tú te divorciaste o no Pero te toma tiempo Oye Si uno quiere retirar al aire Uno no puede basar El terminó Echar a robar la bolita ¿Se acuerdan? Que esta era la gran crítica Que se le hacía A la ley de acuerdo ¿Se acuerdan de un acuerdo de unión civil? Sí Y supuestamente lo que te hacían Con el divorcio En los trámites Era que te demoraras Esta mañana El raíz de unión civil Yo enero, febrero, marzo Todos los meses del año Siempre me ha costado hablar Y pensé que nuestras diferencias Eran más grandes Pero cuando nos distanciamos Me di cuenta de que es mi vida O son mi vida Después de firmar Hablé con Maribel Dijimos que lo que nos pasaba Y nos dimos cuenta De que el amor que nos tenemos Es más grande Que cualquier diferencia Tenemos una familia preciosa Por la cual luchar Y por ella vamos a seguir adelante O sea, dice que hay una diferencia De convivencia Oye, Maca Ya eso fue Radio Cooperativa Acaba de sacar recién Una nota al respecto Y sale comillas Cuando haces comillas Se cita a la persona ¿Cierto? Y aparentemente Habría una reconciliación Pero bastante seria Ahora, eso son Espérate Eso son especulaciones Porque Luchito Dice que esto se arrastra Desde diciembre Después continúa en enero O sea, no fue algo Que sucede el jueves O el viernes Como decir ¿Sabes qué más? Me aburrí Y me mando a cambiar Y voy al registro civil Ese fue el gran gatillante De su decisión De ir al otro día Al registro civil Hay un gatillante Perdón, perdón A ella también Le siguen preguntando Ella sigue hablando Luchito A ver si tú tienes la razón Porque le preguntan Entonces fue un arrebato Dice No pongas palabras Que no están en mi vocabulario Dije que me cuesta hablar Y que sentí La distancia Había que conversar Y lo hicimos Ellos son mi vida Por ellos aprendo a hablar Y decir las cosas Cuando hay que decirlas Esa es mi tarea Ya ¿A qué se refiere Cuando hablas de distancia? Espérate Yo tengo una duda Si algo es tan grave Tan importante Como para llevarte A terminar el acuerdo De unión civil ¿Eso tan grave Se solucionó en dos días? ¿Cómo se solucionó entonces? Echándole Se soluciona Claro Poniendo la guía Sobre la mesa Y conversando Yo creo que eso le faltó A esta pareja Pero cuenta Porque uno Obviamente Uno cuando se ha peleado Insisto Luchito Cuando se ha peleado Lo primero que hace Es cambiarse De dormitorio No sé Dejar de hablar Sí Pero ustedes Te cambié de lado No hablas en una semana Mantalla la punta del cerro Garabato Pero Lo que pasa es que Ir al registro civil Yo insisto Que aquí Tiene que ser Algo potente Porque uno no va Incluso la gente Que ha hecho trámite de divorcio Se demora años En empezar a hacerlo Tú sabes que el divorcio Tiene sus tiempos Para evitar la retractación Por eso que Tiene que haber pasado Mínimo un año Para el divorcio de acuerdo Y mínimo tres años Para el divorcio Unilateral Y cuando tú vas a la audiencia La primera audiencia El juez te dice ¿Hay posibilidad De acuerdos De reconciliación aquí? Pero el divorcio Puede ser unilateral También Por lo que es caro Después de tres años ¿Tres años? Rea escribió en Twitter Con respecto a lo mismo Dijo Mira Dice Este es mi eterno problema Me cuesta decir Lo que siento Y a veces creo Que las diferencias Son insalvables Y no era así Mi familia en mi vida Bastaba conversar Para decirnos Todo lo que nos amábamos Tengo una familia preciosa Y a ellos Voy a dedicar mi vida Y luego suma Mi problema Es el del zafrada El hablamiento Pero por ejemplo Lo que decía Carmen Gloria Que le preguntaba Luchito Bueno Si aquí hay un problema Tan potente Porque efectivamente Yo creo que es algo Profundo y de fondo Para que ella haya ido A la nulidad Claro Al registro Ya Pero si está eso Yo creo que Tiene que haber mucho amor Para que hayan seguido juntas Y me imagino Que están en un proceso De solucionar Esa dificultad que tienen O sea A tal punto chiquillos Que tengo entendido Que el próximo 3 de marzo Scarlett Junto a Maribel Habría Perdona Para Luchito Al momento Al momento No nos has dicho Porque terminaron No Se está adelantando No te adelantes El motivo real Es este ¿Qué es eso? ¿Quieres que me llamare yo? Yo por eso Por eso Por ejemplo Por eso yo mandaría A la vuelta del cerro Yo por eso Mandaría a la vuelta del cerro Oye Perdona Ese beso Ese beso O sea No es nada Comparado Con el beso Que nos vamos a dar Con la Mari En la fiesta Y no va a ser Venganza Y no es venganza Y además El beso ese No es un beso así nomás Uno lo ensaya Maribel A ver Te quiero decir algo antes Espérate Es que Cristian Acabas de decir algo complejo ¿Qué? Generaste mucha expectativa Con lo que acabas de decir La va a cumplir La va a cumplir Te encargo Registro civil Abra su puerta El lunes Vamos Dos para allá ¿Tienes acuerdo? ¿Tienes matrimonio tú? No Matrimonio Matrimonio Tiana Llámame 9 con 9 Que me quería rollo ¿Tú dejarías ahí la escoba Si ves a Bernardo A verse un beso así? Sí Nada de piquito Y él también a mí Porque él también es re celoso Pero eso no fue piquito Menos todavía Eso fue con lengüetazo Menos todavía ¿Sabes? Yo tengo una teoría Con la gente que es celosa O que es muy insegura O que es mal portada Yo insegura Soy bien portada Yo soy bien portada Nacho No, yo no soy inseguro Y no soy mal portada No Yo me porté mal Acuérdense Cuando era mucho más chico Yo me porté mal Hasta que me fueron infiel Oye, yo puedo ser mal portada O sea, era mal portada Y sabés que Cuando me fueron infiel Uno sufre tanto Claro Porque nunca más se me ocurriría Por la mente Pero espérate Él te contó que fui infiel contigo Hostia No, yo me enteré que me daba en... O sea, me enteré Oye, yo digo Olfíate Olfíate Me enteré que sea Noche día Como le hace la gente Y ahí uno sufre tanto Que dices Hay que dar Esto yo no lo hago nunca más Pero ¿sabes qué? Yo con Juan Pedro Tomamos una determinación ¿Cuál? Porque a él le dolió mucho Cuando yo me tuve que dar un piquito Una vez ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? No viene el caso ¿Con quién? No viene el caso Si viene el caso Si viene el caso Que no es lo mismo A su piquito ¿Pero eso fue en la tele? Es muy importante Es importante la persona ¿Eso fue en la tele, Karen? Sí, salió en la tele ¿Ajá? ¿Quién fue? Con Lucho Jara ¡Ah! Y se puso celoso Con Lucho Jara ¡No! No es de Lucho Si hubiese sido con Sandoval O con Gino O con cualquiera Hubiese Me... Me... Problema ¡Ya, po! Déjenme Se pone roca, la Karen El problema Es que A él le dolió ¿Aquí la lucha? ¡Aquí la lucha! Porque mi impresa me decían Tus besos son míos No quiero que los repartas Ya, ya, ya Romántico Está buena la chía Yo me sentí tan collina No, pero en eso ¿Y sabes qué? Oye, mapeo Que el hambre de Juan Pedro Manipulador ahí A mí me impacta Para llegar al acuerdo Para llegar al acuerdo De que nunca más Lo iba a hacer Nunca más lo iba a hacer Y él Y él No lo ha hecho nunca más Y yo lo sigo haciendo igual Porque es bueno No, 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 mira Le dio pena la Karen Mira De verdad Ya, pero es otro contexto Ahora, pero ¡Oh, me da eso! Y tu marido Nachito Oye, María Luisa Tú Nachito es el loco No me dejaba darme besos Oye Vamos a terminar todo separado Para eso No, no, no Esto va bien El beso de ustedes que se han dado Es con lengua o sin lengua Mira la Mari Te paso tan quieta en dos segundos Yo tenía que ir con la puntita ¡Oh! Eso no existe, mentiroso Mi papá me decía que eso nunca Que era muy peligroso Que era muy peligroso Ya me gustaría saber, Cristian ¿Cuál ha sido el piquito más rico que te has dado? Y con quién En qué famoso ha sido Le que has explicado placer Dime una cosa, Lucho El mejor piquito Aún no me lo doy papá ¡Oh! ¡Qué feo por Diana! Sí, qué feo por Diana ¡Retráctate! Y se ha dado mucho ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está la respuesta! ¿Qué es eso? A ver, momento, momento ¿Qué es eso? No, no, no Yo creo que hay una diferencia Una cosa Es el piquito Con la María Luisa Pero cuando te pones La mano detrás de la nuca ¡Ahí está! ¡Eso es más que piquito! ¡Eso es más que piquito! Yo que me estaba Yo que me estaba Yo que me estaba Esa es otra cosa Esa es otra cosa ¿Me llegó? ¿Me llegó? No, ya ¿Aquí estábamos? ¡Ah! Perdón Lucho Lucho, no sé cuánto rato Hablando de escales Y aún no sabemos Porque terminaron, hermano ¿Qué es eso? 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 A ver, sí Acá tengo, mira Por ejemplo, el LUN El informe de la Fanny Mazuela Dice ¿Qué pasó? Ahí donde dice Tuvimos un enero difícil A mí me cuesta hablar Y decir las cosas Que me hacen sentir mal Ah, verdad Y además de eso Dice Ellos son mi vida Por ello aprendo a hablar Y decir las cosas Cuando hay que decirlas Ahora Maca Esto en LUN Es similar a las declaraciones Que dio la cuarta Son muy iguales Yo creo que aquí en el fondo Es eso Yo creo que hubo muchas cosas Que se guardó en algún minuto Que no las quiso conversar Que eso pasa Que cuando uno explota Explota con todo Eso es lo que uno llama El desgaste de la relación Absolutamente Cuando ya ni siquiera Tienen ganas de hablar Y se empieza a ver Un distanciamiento Un aburrimiento No necesariamente No estoy de acuerdo con eso Yo encuentro que La gente no necesariamente No habla por desgaste Sino que por personalidad O hay gente que tiene Una personalidad Que por evitar el conflicto No se atreve a decir las cosas Pero puede explotar Puede ser Pero en el caso de Scarlett Es una mujer súper impulsiva Que no se aguarda muchas cosas Tengo entendido yo Tanto en el ámbito laboral Como en el plano sentimental Por lo tanto Cuesta creer Que una Scarlett No vaya diciendo las cosas No estoy de acuerdo Y cuando hay algo Que tengo atravesado En la pareja Me cuesta mucho decirlo Y me pasó De verdad Me pasó la cuenta En algún momento de mía Y también soy medio aburrado ¿Sabes que hay algo complicado? Yo no he escuchado A la Andrea Ariste Que hablar de este tema ¿Qué pasa? Sí, está que yo No sé ¿Qué querés saber? ¿Pero cómo? ¿Alguna cortina? ¿A mí qué sabe algo? ¿Alguna bien? No, no soy celosa ¿A Vioneta Azul Alguna vez lo has mandado A la punta del cerro? No No para Terminar una relación Es que ¿Sabes que yo creo Que no tiene que ver Con si uno está casado No, porque hay un montón De gente que no tiene Ni un papel de por medio Y que tiene una relación Estable de muchos años O sea, me parece Que va por otro lado Sobre todo Ningún papel quemado ¿No? Exactamente Sí, no Yo no Soy No soy impulsiva Yo pienso mucho Las cosas antes de hacerlas ¿Pero es de qué? Perdona que te pregunte esto Soy mal genio Sí, me enojo Una pregunta De morbo De morbo De morbo ¿En alguna pelea Alguna vez Te has cambiado de dormitorio? No, yo no ¡Ah! Yo jamás salgo del dormitorio Nunca Mucha pena Bueno, sí Pero ahí se pasan las cosas Hay que darle tiempo Y después la reconciliación Es buena Sí Pero eso es como que El hombre chileno Estamos en realidad Como acostumbrados En algún momento Nos va a tocar Si no nos tocó Nos va a tocar Que nos van a decir Que vayamos a volver a la pieza Expulsado Es que se les quería preguntar A los hombres aquí presentes Porque efectivamente Yo creo que todas las mujeres Somos nosotras las que estamos De la pieza los hombres Pero hay muchos hombres Porque encuentro que lo que corresponde Es que uno se quede en la cama De uno Y él se vaya Ya Pero hay muchos hombres Que no te aceptan A mí me dicen No, no me voy Si te querías ir a la pateta Yo no me voy ¿Cómo muchos? ¿Cómo muchos hombres? No, hay muchos hombres Que cuando los mandan a la pieza Y te vas chica No se van No, no me voy Quedamos los dos para el otro lado Mirando para los chistes La espalda con espalda Yo en eso estoy soltero Soltero Yo no Pero hay que me vayan a tocar Con la patita Cristian Sánchez ¿Sí? ¿No? Me pongo así ¿El alcohol medio? ¿El alcohol? No, nada que almohada Pero hay que Nada No, yo en el sofá del living Ya tengo una frazada Ya instalada No, no Perdón ¿Qué pasa con la patita? La patita, la patita Las patitas Las patitas Ah, las patitas Ay, que no te toquen Ay, Cristian No, no, no Tensión sexual Tensión sexual Si le fue para tanto No, no, pero para que no se enojado Te tocan así Pues acá Y de pie ¿Ven a hablar de cucharita? No No, no No, no No, no Pero ¿sabes? En mi caso Es Juan Pedro el que se enoja Y él el que se va solo Nadie lo echa Y el que se va así que lo echa Bueno, es decir que lo ya Pero Pero ¿sabes? Que yo soy de las Yo soy mamona Yo salgo atrás Y me voy a dormir con el al sillón No No Oye, pero todo esto No tendrá que ver también Con un proceso de adaptación Por ejemplo Yo soy soltera Con un compromiso, digamos No estoy casada Pero también creo Creo que es muy distinto Cuando uno está en pareja Y convive, comparte Pero cuando ya hay un compromiso Cuando uno se casa Las cosas también varían mucho Está muy seria La semana pasada dijiste que estaba Y por oleando Para que allí no nos acercara Estoy oleando Pero a lo que no voy yo Es que las cosas cambian Pero las cosas también Monti, sí, cérdate con nosotros No Yo he visto con amigas Que por olean muchos años Se casan y les cambian la vida Muchas veces para mal Tiene razón Tiene razón La razón es distinta a la convivencia Por lo tanto, también hay que darle un tiempo En las relaciones Para que uno se acostumbra A vivir en una misma casa Sortear esos problemas del día a día Que deben ser terribles Están maduras Monti, mi único consejo Que ya tengo algo de experiencia Es que con esa misma madurez Que dicen las cosas Mires el joteo de Gino Costa ¿Ya? Para que no arruine nada Pero Luchito Se arregló el jopo Y levantó Y ya bajó la cena Ahora está listo Para decirnos ¿Ha recibido presiones? ¿Qué te crees tanto? Hay presiones Pero no tengo miedo ¿Lo presionaron? ¿Quién le preguntas a ella Si puedes contar Cuál es el motivo de... No, que no le pregunto Tengo el motivo Por el cual me dice esta fuente Ultra mega cercana a la pareja Hoy la fuente Que terminaron Tu romance Luchito Yo sé que te llegaron Tres mensajes ahora Sí Me riaba la atención Que haya sido una persona Tan cercana Pero esa persona Te está contando la verdad De lo que pasó Ahora la semana pasada Lucho O sea, si tú lo dices Esta persona cercana Dejaría de ser cercana De la pareja O sea Sí, es para borrarla Lo que pasa es que esta persona Claro, conoce Y lo peor de todo Es que Skardet Le habría contado A ella Oye, tenemos aquí Al público más metido Están todos concentrados Y atentos Luchito La verdad es que su motivo La verdad es que su motivo Que hemos hablado esta mañana es la vez De los que no Celos Sí Celos No ha dicho El gran motivo Por el cual Skardet Habría Terminado su relación Con su flamante pareja Maribel La cara ¡Ay, estoy ahogado! ¿Cuál es Luchito? Sí, por mucho Denle agüita Para que suelte Un poco de... Un poco de la... Y ahora sí Ya ¿Cuál es tu lado Lucho ese? Mira tu lado Tu lado Que la gente no sabe Pero Luchito El más pretencioso De todo el equipo Tengo mis cámaras listas Dispuestas para contarles Esta mañana Lo que reporté Todo el día de ayer Y toda esta mañana Que me siguen llegando mensajes La verdad Mira la cara de hecho Ya, le da piquito A todo el mundo Ya, le concentres No te vas a rollo Con esta imagen No voy a dormir de nuevo ¿Crees que le hay que preguntarle A quién no le ha dado piquito? No A ti A mí A mí tampoco Seguirle Seguirle Con la mano en la nuca Ya, por Lucho, vamos Que giro ¿Estás seguro de decirlo? Sí Estoy seguro de decirlo Dale El día jueves pasado Ya Fue el detonante De este quiebre Perdona Todo comenzó ¿Cuánto duró la separación entonces? Tres días No, las separaciones O sea Cerca de una semana Cuando se tocaron Brigio ¿Brigio? Scarlett Que no había forma de volver atrás Una reconciliación que se veía bastante ¿Por qué me hace ese primer plano? Tan cerca La cara No resiste Te quedó bien el lifting No resiste Y la verdad Y la verdad es que es un tema bastante complejo Scarlett en algún momento pensó De que esto No había marcha atrás Por eso tomó la decisión de ir El viernes pasado Hasta el registro civil ¿Cuál fue este motivo? Estoy en condiciones de contarles esta mañana Que el gran motivo por el cual se pelearon Esta pareja Emblemática del mundo del espectáculo Y que tan solo El 3 de marzo de 2017 Lograron a un acuerdo de unión civil Después de dos años de intenso romance Ay, que la larga hay Por Dios ¿Qué es eso? No, su cabrón Me tení peor La que me lloré en la maconcha Eres tan larga Sí ¿Qué pasó? Suéltala El gran motivo Termina en S ¿En S? ¿En S? ¿En S? ¿Qué es eso? Termina en S Ese El gran motivo En S En el sillón Se distanciaron y pelearon Inferidas Tengo entendido Inferidas Celos Celos Platas No Muchas cosas Desamor Desamor No sé Por Luchito Otra vez Celos Celos Si los celos Es carne El elemento más distinto De la relación Pero celos de ella Hacia Maribel Claro Tercera persona Te dije que la verdad Se insegurizaba demasiado Con esta coquetería Con la belleza De Maribel Por lo tanto Lo que me dice esta fuente Es que Esto fue gatillando Varias inseguridades Y varias diferencias Entre la pareja Por lo tanto Esto fue Increciendo día a día Hasta gatillar Que el jueves pasado Esto estalló Y Maribel Dijo Sabes que Esto nos sigue Llegamos hasta acá Lucho Directamente Ella es celosa Scarlett Perdón De llegar O hubo Una tercera persona Que cambió Esta relación Lo que yo tengo entendido Que todo parte Desde el año nuevo Hasta El viernes pasado De constantes celos ¿Había alguien específico Que estaba Incomodando a Scarlett? Partió con los abrazos De año nuevo Un abrazo más largo Lo que Lo mejor A lo mejor Claro Como Maribel Como le decía Es una chica guapa Atractiva Las dos son guapas Simpática Puede atraer El gusto Tanto de hombres Como de mujeres Lucho Sabes que El otro día Ella puso Es que el otro día Estaba la Maribel Como dijo la Maca Estaba acá Y sabes que El comentario De todas las chiquillas De maquillaje Fue Que estupenda Que está Es que muy linda Que animada Está flaca Estaba como radiante De verdad Yo quiero que tú Seas más específica Celos te creo Puede ser Pero En qué momento Este personaje Que te escribe Que tengo claro Que es muy cercano A Scarlett Se dio cuenta Que hubo alguna Escela puntual De celos Hubo alguna razón Puntual O alguna pelea Específica Que ella ha demostrado Efectivamente Es que La escena específica Tiene que ver Con el día jueves Donde es gatilla Este gran quiebre No tengo claro Si había No sé Alguien Rondeando la relación Para obviamente Gatillar ¿Cierto? Una tercera persona Como decías tú Nacho Que puede ser El gatillante De una situación Tú me estás diciendo Ahora que se puso celosa Y se puso celosa ¿De qué? De un árbol de paco No En general En general De la coquetería De Maribel Ya A ver Entonces pregunta Maribel es de una determinada Personalidad ¿No es cierto? Nosotros la conocemos Muy bonita Muy carismática Es coqueta Es coqueta Ya Es muy atractiva Entonces Esta personalidad De ella Es lo que le toca a Scarlett Y no se atreve a decírselo Exacto Tiene que ver Eso es súper complejo Porque ella no puede cambiar La personalidad De Maribel Otra cosa es que Maribel Se pone bien o mal Pero puedes moderar un poquito A tu personalidad Uno tiene que tener cierto respeto Por tu pareja también Y yo creo que Uno podría andar coqueteándole Cerrándole el ojo A todo el mundo Y si hay algo Que a lo mejor ella no lo hace Pero hay algo que a ti te molesta Yo creo que esas conversaciones Se pueden tener en pareja Sabes que a mí No me es cómodo Que tú hagas esto A lo mejor no deja de hacerlo Pero trata de un poquito Moderarlo Para buscar un punto en común Y que la relación Buscar el equilibrio Buscar el equilibrio Porque si La relación va a estar siempre Para un solo lado Depende también De la persona Que está sintiendo los celos Porque a veces Cuando alguien Es extremadamente celoso Tú que saludes A alguien de manera simpática Ya le molesta Entonces habría que medir ahí también Hasta qué punto Es realmente responsabilidad de Maribel Sabes que yo no estoy de acuerdo Con lo que dice tu Carmen Gloria Porque yo siento Que si una persona Dentro de su personalidad Es coqueta por esencia De una sana manera No que andáis jodeando a la gente Pero de una sana manera Y es linda y encantada ¿Por qué le vas a quitar Esa personalidad Que es parte de lo que te enamoró No quitarlo Yo creo que puedes disminuirlo Un poco para tener una sana relación Porque puede haber Por ejemplo Pero es que el problema es de la otra persona No, el problema es de la pareja El problema es de la pareja El problema es de la celosa No de Maribel Es que según se le En la hipótesis que fuera así Una cosa es que hablemos De unos celos así Exorbitantes Y una cosa ya enfermiza Y otra cosa Que a ti te molesta y te digas Es que a mí no me gusta Que si vamos No sé Te invento A una fiesta Tú te pongas a conversar Con todo el mundo O sea Trata de estar conmigo también No A eso me refiero Porque uno puede buscar Un punto como de acuerdo Es que una cosa es ser coqueta Y la otra cosa es social Yo insisto Si la persona es coqueta Por naturaleza en general Y a la pareja le molesta Perdón La conoció así Y va a tener que cambiar La persona en su casa Ahora, perdón Pero si es una conducta precisa Se han puesto a pensar Si esto lleva por lo menos un mes ¿Cómo pudo haber estado esa casa En la Navidad? En el año Todos hemos peleado alguna vez Con la pareja Imagínate el desgaste De la separación de la casa Es como hielo Tu temeno es mío El pasillo termina siendo Como paseo humada Tú caminabas para allá Y te llegas a topar Y como que no lo viste ¿Sabes qué? Es como el pasillo de los yogurts En el supermercado ¡Ah! ¡Ah! Es verdad Como la estación de metro Ahí se pará con una barra Yo quiero poner en apri De todo Luchito Sandoval ¿Otra vez? Dale Porque Luchito Hay algo Que tú no nos estás contando Y te estás guardando Con esa cantidad de mensajes Es que no puedo contar todo Hay algo que te estás guardando Porque yo entiendo El desgaste Una pelea Pero efectivamente Todos los mensajes Que te están llegando De, no sé Esa persona cercana Hay un hecho O habría un hecho puntual Por Luchito Tú no agarras Tu maleta llena de sueño Y parte al Al registro civil A firmar El término De cese de convivencia Vaya a saber Como sea Señora Fuerza ¿Cómo se llama eso? Término Cese de convivencia Oye, pero sí puedes hacerlo Cese de convivencia Tú puedes hacerlo Unión civil ¿Sabes por qué puedes hacerlo? Porque cuando te agota el tema Cuando tú le has dicho Oye, ¿sabes que me molesta esto? Lo han hablado una vez Lo has hablado dos veces Lleva yo un mes hablándolo Y sigue pasando Y es como ya Andate a la puta Pero lo que nos ha dicho Luchito La lógica tiene que ver Con irte por último Ya, planificar Me voy del departamento Me voy donde mi mamá Mi papá Mi hermano Un amigo Una amiga Y después uno piensa A menos De ir al registro civil A menos que Hayas buscado con eso Que la otra persona Se tome en serio el tema Ah, buen punto Pero buen punto El que está diciendo La Carmen Gloria Para que sepa Que es en serio la cosa O lo cambia O se acaba O se acaba Y si tú me estás diciendo Hasta hoy día Que te importa poco Que no estás haciendo nada Por cambiar este tema Se acaba Y a lo mejor Con ese remesón La otra parte le dices No, no, no Sí, hagamos algo Siento que Precisamente me pasa Lo mismo que está diciendo La Carmen Gloria Como que me da la sensación De que esto es una Suerte de castigo Es como yo voy Y firmo esto Te castigo Porque hiciste tal y cual cosa Manipulación Es la sensación Que me dio Cuando supe Que había ido A hacer el CES Así directamente Tengo que decir Que Luchito Tiene más información Pero También tengo que felicitarlo Porque hay ciertas cosas Que por respeto a la pareja No se pueden decir Muy bien Y él la está guardando Por respeto a esa relación Así que la verdad Muy bien Pero tiene Después de bastante cerca Pero si contó Que había salido En la maleta el auto Es que era obviamente Evidente Para los medios Que estaban ahí A lo mejor le llegó Una transferencia No un Whatsapp Claro Ahora que Ahora que Bueno Al parecer hay reconciliación Se conversaron las cosas Scarlett dio las declaraciones De que ellos son Su vida Pero sin sufrir Karen Sí Está como sufrir Sí Yo la verdad Karen Karen Están bien Están bien Ya no sé Me gusta el amor Me gusta que viva la noche Que viva el amor Soy pro amor Espero todo el año Que llegue el 14 de febrero Pero están bien Van a celebrar el 14 Eso me tranquiliza Pero sí Quiero saber Qué va a pasar ahora Van a volver a vivir juntas Van Mucho Es que ¿saben qué? Hay una información Que no hemos dicho esta mañana Viste Ni siquiera se había quedado callado Este cabrón Sabía que tenía cosas cuantas Hay una información Que aseguran Que el próximo 3 de marzo ¿Pero por qué te rías? Sí, no te rías La cara es sufrir ¿Qué quiere que brigo? No, pero él se ríe El próximo 3 de marzo El que se pone nervioso No es malo ¿Esto está confirmado? ¿Qué pasa el 3 de marzo? El próximo 3 de marzo Scarlett Junto a Maribel Van a ir de nuevo al registro civil ¿Qué? ¿Sí? ¿A separarse? Van a ir de nuevo Al registro civil A reservar A reservar ¿No? ¿A reseparar? Se van a unir nuevamente ¿A reunir? ¿Sí? ¿Cómo? Para separar un nuevo acuerdo ¿Por qué te rías, Luchito? Para partir de cero A ver, pero espérate Hay algo que no entiendo Porque se supone Que ella Es decir Maribel no está notificada Por lo tanto Todavía no está realizada La separación Pero está el través del curso Ya, pero Supuestamente Scarlett Podría retractarse de esto Está en el momento preciso Pero cómo no sería retractado Ya de... Sí, pero ella tiene que ir Nuevamente al registro civil Y nuevamente decir Esta vez sabe que me equivoqué Y nos quiero separar ¿Qué va a pasar el 3 de marzo? No nos dejes en Vi La Concepción Eso Y supuestamente Lo que tengo entendido Es que nuevamente Van a Hablarlo en los casales ¿Cierto? Es como llegar a un acuerdo De unión civil Celebrar la unión civil Ambas como que van a empezar De cero Van a hacer borrón Y cuenta nueva Y van a comenzar Esta relación Como que si nada O bien se pasa ¿Sabes qué? Hay algo que me llama La atención Hay algo que me llama Profundamente la atención Es que El registro civil Debe estar pelado Porque Han hecho tanto trámite En tan pocos días O sea Claro En este momento Con lo que importa Ir al registro civil Y que te atiendan Luchito Luchito No me mire ¿Qué no entiende? A un año No te vengas el copo Ni levantes la ceja conmigo No estoy levantando Espérate No lo miro entonces Estariendo la payesa Ellas se fueron Terminó Ya Terminó el acuerdo De unión civil Se separan Y ahora vuelven a casarse Exactamente Porque quedó todo en blanco Supuestamente Nuestra Carmen Gloria Debería saber El terminado judicial Cuando se pone término A la unión civil Tiene que empezar Todo nuevo Sin duda Si Si le pusiste término Y ya está anulada A la unión civil A terminada A la unión civil Puedes contraer otra La diferencia de la unión civil Es que no tiene la limitante Que tiene el matrimonio Que tú no puedes volver A casarte Hasta nueve meses después Pero más perdona Por lo tanto No hay ninguna limitante real No Pero perdona Que tenga una cosa De verdad es peligrosa Porque la cuestión Se puede chacrear Pero si esa era La gran discusión Lo que hablábamos con Nacho Hace un rato Esa era la gran discusión Que había en el proyecto de ley Que se decía Que esto iba a llevar A que la gente se tomara Con poca seriedad El matrimonio Se iba a casar Y a descasar Como que nada Las veces que quieras Puedes hacerlo Si Se puede hacer Las veces que tú quieras Lo que pasa es que Como el acuerdo De unión civil Lleva pocos años En práctica No ha sido La constante De que uno Ha estado Anulándose A cada rato Pero perfectamente Si alguien Tuviera esa inestabilidad Podría ser Carmen Gloria Uno puede por ejemplo Ya El jueves me peleo Voy Me pongo cese ¿Cómo se llama eso? Término de unión civil Y el lunes voy Y de nuevo Y carretear Y tenía el fin de semana libre Tendría que conchar a otro Tal y el estado en el voto Uno va a estar Casado con separación De viernes Básicamente De viernes Realmente Es lo que no hace falta A ti Cristian No Yo estoy perfecto Si Pero es hecha creo Queridos compañeros del panel Quiero poner una pregunta Sobre la mesa No no Es muy simple Es muy fácil Ellas se supone Que están Volviendo a unirse En esta unión civil O matrimonio Que para mí Un matrimonio es lo mismo Para empezar de cero Mi pregunta Queridos compañeros Es ¿Se puede borrar Con el codo Lo que has escrito Con sangre Con tu mano? Ay Madre Que cursi Yo creo que así Como firmar un papel No te garantiza el amor ¿Qué pregunta? Firmar otro papel No borra el pasado Adiós No estoy de acuerdo No No estoy de acuerdo Depende Que lo que hay en el pasado Hay cosas que son irreconciliables O cosas muy duras y fuertes Pero si tú no has tenido un problema De vida o muerte O que ha sido demasiado Duriente en tu vida Sí se puede empezar Sí pero lo que yo estoy diciendo Es que firmar un papel No te soluciona un problema Primero soluciona el problema Y termina esa solución Con firmando un papel O haciendo una fiesta Tomando un reguito Como quieras Pero firmar el papel No te va a garantizar Que el problema no existe En la vuelta Yo no creo lamentablemente ¿Cómo? No creo en la vuelta Él Don Quijote Segunda parte nunca fueron buena Lo que pasa es que me Me produce un conflicto a las vueltas Porque generalmente Así como uno dice Que la escoba nueva va re bien Después de una separación Uno conversa los temas Y uno dice Ok ya Esto no distanció Ok nunca más Nunca más Perfecto Y todo hoy Los primeros días Perfecto Todo simpático Todo perfecto Pero si hay algo de suciedad Bajo la alfombra En algún momento Vuelve a aparecer Vuelve a aparecer De la suciedad Que haya debajo de la alfombra Depende Si peleaste por una cosa cotidiana O solo por celo Ya Voy a retomar Pero si peleaste Porque te fueron infiel Ahí yo creo que estás Es más duro Yo sí creo Pero si es algo que dice Lucho Imagínese Scarlett ve de nueva Maribel Con esa sonrisa maravillosa Que tiene Y simpática Hola como está Va a hervir de nuevo Pues el rencor igual existe Difícil Pero es que están suponiendo A lo mejor se debe algo puntual Y se aclaran Es algo puntual Pueden volver a construir Lo que sí no creo Es eso que garantice Le afirma el papel Que no vaya a tener un problema El garantizar que no tiene problema Va a ser la conversación La El acuerdo Que ellas lleguen abiertamente Con los argumentos de cada uno Pero después del quiebre como este Y me pregunto ¿Se puede limar Asperezas Y seguir una relación Hasta los gallos se liman Lo que me asusta Es una onda de amor Lo que asusta de eso Es que en tan poco tiempo De que se firma este contrato De acuerdo de Unión Civil Se quiebre Que ahí está la duda Es tan poquito Que ahí donde uno dice Chuta Si partimos mal ¿Cómo arreglamos la carga en el camino? Pero por qué te extraña tanto Si eso pasa siempre No siempre En parejas comunes y corrientes Que ni siquiera están casados O sea ¿Cuántas veces uno no ha terminado Con el pololo? Y después vuelve Y después Estáis cinco años Y después te casaste Y eres feliz para toda la vida Y yo estoy con la Monty en una cosa Yo creo que el convivir En muchas cosas Monty me encanta El convivir con una persona Es súper difícil Yo siento que la primera etapa Es mucho más compleja Que la que viene después Porque uno se tiene que ir adaptando A la convivencia A las personalidades del otro Entonces yo Desde cómo apretar las Oye Y hay una cosa Al canal que pones Hay una cosa que hay que decir Que cuando a uno Por ejemplo Le molesta algo De la pareja Uno tiene que tener claro Que con los años Eso que a uno le molesta Se exacerba Porque la gente No cambia Entonces Hay cosas que uno tiene que Empezar a ceder ¿Cierto? Yo creo que es súper importante No querer tener siempre la razón En todo Sí, pero lo que dice la Valeria Es verdad O sea, acordémonos Cuando uno Hay todos sus casados Cuando uno resienta No, no, no Ah, bueno Bueno, usted no No, 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 no Cuando uno empieza con una relación A convivir con una persona Que no conoce Es más natural Tener diferencias Fuertes Y pelearse por tonteras Es Yo creo que la peor es crisis Uno las tiene ahí Al comienzo Sí, pero Carmen Gloria Perdón Ahí me echala Carmen Gloria Cuando uno se agarra y todo Yo creo que lo que pasó acá Creo yo Que como ella estuvo en Olmuez Carles tantos días Sí Cuando llegó a Santiago ¿Qué pasó en Olmuez, Maca? Oh Llegó la reconciliación Y no me van a decir Que no es rica Sí, claro Rite las cuatro perillas Te reconcilié Ay, perdónenme Ay, perdónenme Díganme que no es así Es lo mencioné Ustedes pueden contestar Esa cosa es la siguiente ¿Cuánto puede pesar En una relación Mediática? Porque todos los que estamos acá Estamos expuestos Permanentemente En nuestras vidas privadas Si una persona común y corriente Va al registro civil Y pone fin a su acuerdo No pasa nada Pero cuando eres Scarlett Cárdenas Cuando has puesto en pantalla Tu relación O cualquiera de nosotros Como Cristian, por ejemplo Que es muy conocida Tu relación Pasa algo Cuanto más compleja es la situación Mucho más Porque todo el mundo Tiene derecho a opinar Porque va encima Tu boluchito Me imagino que ya va Al registro civil Y firma Y empiezan a llamar al tiro O sea que se terminaron Se centró la información A una comunicación E inmediatamente Comienza este escándalo mediático Porque claramente No era como tan simple Y tan sencillo Saber que Scarlett Estaba terminando unilateralmente Este acuerdo de unión civil Ahora le quiero volver Con Carmen Gloria Rocha Porque ella Que te voy a decir Yo conmigo Fírmate Es que la primera etapa Muy difícil Tú decías Soy celosa He echado varias veces A mi pareja en la casa ¿Cómo fue ese inicio? Fue difícil Porque además Bernardo es guapo Entonces le tiran Los calzos en la cara A la de Él es coqueto Sí, él es coqueto Él es coqueto Yo no soy extremadamente celosa De las cosas que le pasen Lo que te decía Si lo persiguen Me da lo mismo Pero sí de las cosas que él hace Entonces han sido pocas veces Pero fuertes Si yo lo veo a él En una actitud que a mí no me gusta Se lo voy a decir abiertamente ¿Pero cómo cuál? ¿Qué actitud es? Por ejemplo Si una niña se le tira encima Y lo veo que él responde Toca a la niña Así como se hace el cariñoso Como es Cristian No, déjale O sea, la tiene que votar Yo lo hubiera matado a Cristian ¿En qué momento? Ha dado cuántos piquitos A todo el mundo Perdona ¿Y lo hace con choque? ¿Hay registro de eso? Son miles de piquitos Un puro dato te voy a dar En una de las fiestas De la independencia Talca repartió 50 años Que fue el primero 51 La mononucleosis Incluso lo vamos a llevar Yo estaba mirando Yo estaba mirando